Pues sobre las 10 y 20 de la noche hemos recibido una llamada de una mujer de 29 años embarazada, la cual refería a tener contracciones, le hemos indicado si estaba acompañada, nos dice que estaba acompañada por el marido, ha sido el que ha cogido el teléfono, le hemos dicho que tumbará a la señora en el suelo, nos confirma que está en vía pública, le hemos dicho al marido que si había evidencia de que hubiese roto aguas, nos dice que sí, le hemos dado indicaciones de quitarle el pantalón y en ese momento ya le ha dado más tiempo a lo que hemos oído por el teléfono, ha sido el llanto del bebé, hemos comprobado que había buena coloración, que había llanto del bebé, le hemos dicho que lo cogiera la madre sobre el pecho, que arropara bien al bebé, que no hubiera tanto ni en boca ni en nariz mucosidad para que pudiera respirar bien, hemos estado animando al padre, diciéndole que le estaba haciendo bien, y nada, ha sido arroparle, seguir comprobando que había coloración y que había llanto del bebé, hemos comprobado también que había pulso del colon umbilical y en breve ha llegado la unidad que ha hecho cargo de la paciente. Gracias.